Niveles, equipos y rangos, lujos y modal, un siciliano, mi jefe es padrino, los que me han servido, mis seres queridos, también mi familia es parte del equipo. La última sombra no me han apurado, pues cuando aparezco en los ángeles, mis tíos, mis manos, que los han matado, los que los colocan, que esperan contarlo, y todos sus alas, si vos soy un malo, estilo de ser beneficio, sentencia de nuestros amigos, amores a los enemigos, aquellos que roban, les trajo un castillo, en que el mar de vientos maneja el abrigo. ¡Ahora que ese mozo de moda, con su ordenero, faltará respeto! Amigo de mil restricciones, cambió sus reacciones, las colores corazones. ¡Ahora que ese mozo de moda, con su ordenero! ¡Ahora que ese mozo de moda, con su ordenero! ¡Ahora que ese mozo de moda, con su ordenero! ¡Ahora que ese mozo de moda, con su ordenero! ¡Ahora que ese mozo de moda, con su ordenero! ¡Ahora que ese mozo de moda, con su ordenero! Nos acaba de llegar un fax de último momento. Va a haber cambios en la banda Contrazo. ¿Se va a ir alguien a la banda? Muy evidente, está la que va. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra con mi amigo? ¿Otra ahora? Ay, güey, no manches. Ahorita se va a echar otra, ¿cómo no? Ahorita se va a echar otra. A los que quieren que se eche otra, que le baten la mano. ¿Y cómo dice? ¡Otra! 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 Sale, pero después del toro. Después del toro, ¿verdad? ¡Hola, muchachos! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿y dónde está el aplauso para el santo patrón de este hermoso lugar? ¡San Pedro Yucubuñaz! ¡Y a para el preci! ¡Ese guante poscolula! Se está asomando. ¿Quiere algo? ¿Quiere algo? ¿Quiere algo? ¡Lo han tratado mal! ¡Ay, viejo! ¡Bien, mis amigos! Señoras y señores, listo el toro, listo la bestia, listo el son caliente. Suéltale, suéltale que va a volar. ¡No, machita! ¡Ande, viejo! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuerza, brasa! ¡Y ahí está la salida! ¡Esta no es en la chota! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Fuerza, brasa! ¡Eso! ¡Sí, vaquero! ¡Ah, bueno! ¡Buenos! 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 ¡Guacquero! ¡Ahí!